En el video anterior conocimos a los más grandes constructores de locomotoras en Norteamérica y la pregunta lógica es, bueno, entonces, ¿quién fabrica los vagones? Y eso es lo que te voy a contar en este video. Soy Oscar Gales y esto es Maquinista 3029. Trinity Rail es una empresa subsidiaria de Trinity Industries. En 1966 comenzó a construir cuerpos de carrotanques y en 1978 comenzó a fabricar completamente carrotanques y tolvas cubiertas. Desde entonces ha ido ampliando su cartera de productos, construyendo además plataformas, góndolas, furgones, tolvas, autoracks, módulos intermodales y por supuesto sus refacciones. Con una flota estimada de 140 mil unidades, es el segundo mayor fabricante de carros de carga de Norteamérica. Por supuesto, tiene plantas de construcción en México, en la ciudad de Monclova. Gunderson fue un fabricante de carros de carga cuyo origen se remonta a 1912, pero fue hasta 1958 cuando entraron al ferrocarril construyendo 200 bastidores de vagones para el Southern Pacific. En 1985, Greenbrier compró a Gunderson ingresando a la industria ferroviaria. Esta empresa ha fabricado alrededor de 100 mil unidades intermodales de doble estiva. Actualmente fabrica equipo intermodal y convencional como furgones, tolvas cubiertas, plataformas, góndolas y sus patentados Multimax y Automax para el transporte de automóviles. Tiene plantas de construcción en México, en Ciudad Sahagún, Hidalgo y en Jicotencatl, Estado de México. UTLX es una empresa que fabrica, mantiene y renta carros de ferrocarril con sede en Chicago. La empresa se fundó en 1866 como competencia a John Rockefeller. Eventualmente, UTLX y otras empresas de oleoductos y fluviales de Jacob Vandergrift se fusionaron para crear la Standard Oil. Como su nombre lo indica, su principal producto son los carros tanques de ferrocarril. TTX es una empresa dedicada a la fabricación y renta de carros de carga para los ferrocarriles de Norteamérica. Fue fundada en 1955 por Norfolk Southern, Pennsylvania Railroad y Rail Trailer Corporation para estandarizar y fomentar el crecimiento del ferrocarril, proporcionando a los ferrocarriles miembros el mejor equipo disponible al mejor precio posible. Actualmente se estima que cuenta con una flota de 165 mil unidades de arrastre. Fabrican furgones, góndolas, autoracks, plataformas, pero su especialidad son los módulos intermodales, que de hecho son la mitad de la flota. TTX tiene una red de instalaciones de reparación por todo en Norteamérica. Actualmente entre los miembros de TTX están BNSF, Canadian Pacific, Canadian National, CCX, Union Pacific, Pan Am, KCS y Ferromex. La Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, más conocida como Concarril, fue una empresa propiedad del gobierno de México fundada en 1952 que fabricó una amplia variedad de carros de ferrocarril, tanto para carga como para pasajeros. La planta de construcción se encuentra en Ciudad Sagún, Hidalgo. Fue el mayor constructor de material rodante en México debido a que se convirtió en un monopolio. A pesar de esto, los despilfarros de los gobiernos desde 1970 hasta 1982 llevaron a la empresa a acumular demasiada deuda y a pesar de que se intentó rescatar en los años siguientes, en 1991 el gobierno mexicano se vio forzado a cerrarla y eliminar este monopolio. Las instalaciones y diseños se vendieron a Bombardier en 1992. Para diciembre de 2004, Greenbrier compró el 50% de la participación de Bombardier y se convirtió en el único dueño de Greenbrier con carril y Gunderson con carril, que produce solamente carros de carga. Bombardier retuvo la propiedad de las instalaciones y se las renta a Greenbrier, mientras que en otra zona antigua de la planta produce equipos para pasajeros. En esta planta se han construido más de 100 unidades de tren ligero para la Ciudad de México, Guadalajara y por supuesto Monterrey, trenes del metro, locomotoras EMD y demás carros de ferrocarril. De hecho, se estima que en esta planta se ha construido el 70% de los carros de ferrocarril que funcionan actualmente en México. Pero tripulación, me gustaría saber cuáles fabricantes conocían ustedes y cuáles vagones les gustan. Como siempre, es un gusto agradecer a nuestros amigos que nos apoyan a realizar estos videos. Por aquí te voy a dejar unos videos sobre carros de carga y otro más que seguramente te va a gustar. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.